idea milenaria construyen su pueblo en el subsuelo para sobrevivir al clima hoy nos trasladamos hasta cover paddy un pueblo pintoresco de australia que posee uno de los climas más extremos y calurosos que existen las temperaturas de este lugar pueden llegar hasta los 55 grados centígrados y por eso sus pobladores han tenido la idea más magnífica que verás hoy lo que a simple vista parece un hoyo en el suelo realmente es una ingeniería de construcción de supervivencia este hoyo es en la entrada de cover paddy el pueblo que está ubicado en el subsuelo los pobladores no soportaban más el clima quisieron adaptarse de la mejor manera que encontraron construyendo por debajo de la tierra caliente lo que puede parecer un pueblo fantasma esconde residentes que viven con todos los lujos hay casas familiares con cocinas equipadas baños habitaciones todas rodeadas de luz natural también hay un hotel bares galerías de arte salas de juego y hasta una iglesia un lugar tan peculiar que sin duda atrae a muchos turistas los habitantes de este pueblo aseguran que esta fue la mejor manera que encontraron para sobrevivir al clima pues la misma tierra hace de aislante y absorbe todo el calor actualmente se encuentran en marcha proyectos de energía solar para poder convertirse en un pueblo completamente sustentable sin duda estos ciudadanos han dado un paso nunca antes visto y completamente revolucionario que nos demuestra una vez más que el ingenio es nuestra mejor herramienta espero que te haya gustado el vídeo te animo a que le pongas me gusta y te suscribas para que te enteres si hay un nuevo vídeo bendiciones y y y y ¡Gracias!